Llevo un mes de uso con el Google Pixel 7 Pro, para muchos el Android de referencia, incluso colocándolo por encima del Galaxy S23 Ultra. Si sos de Argentina, conseguí el tuyo en Undertaker Tech Store y con este código tenés envío gratis en tu compra, así que aprovechalo. En primer lugar, quiero hablar de lo que no me gustó. Su carga de 30W se queda corta en esta gama, porque equipos que cuestan la mitad llegan al doble y además su cargador viene incluido en la caja. Acá no. Otro punto, su procesador. El Tensor de segunda generación no iguala en potencia bruta a los procesadores de la misma gama, ya que en pruebas sintéticas rinde similar a un Snapdragon 888, que no está mal pero en tareas exigentes se echa de menos tener un poco más de rendimiento. ¿También deberíamos catalogar al diseño como algo malo? Para mí no, el módulo de cámaras me parece original y no molesta que esté tan sobresalido. Sin embargo, al estar cromado, con el uso comienza a tener micro rayones por desgaste, pero esto es normal por el acabado. Los materiales de fabricación son los esperados de un gama premium de Google. Además, está bien construido, se siente sólido y es muy cómodo de usar. Aunque en la primera semana de uso te vas a confundir la barra de volumen con el botón de bloqueo porque están invertidos. Normalmente este botón de bloqueo, como viene en la mayoría de celulares, está bajo la barra de volumen así que te vas a tener que acostumbrar, pero es solo un detalle. Seguramente te habrás dado cuenta por estos reflejos que la pantalla es curva, pero déjame decirte que la curvatura es similar, por no decir igual, al de un Galaxy S23 Ultra, así que no vas a tener inconvenientes con mis clics o reflejos, aposta que esto es lo de menos. Es importante mencionar, para no dejarlo al final, que se consigue a partir de 900 dólares en el store oficial, quedando más baratos que la gran mayoría de flagships de otras marcas. Cuando hablamos del Pixel 7 Pro, hay dos apartados que se vienen a la mente, cámaras y rendimiento. Sí, esto último pese a la falta de potencia del procesador, y es que la magia está en el software. Cuando se presentó, tenía sus problemas, pero Google casi de inmediato lo solucionó y lo fue mejorando. De hecho, este es el gran punto a favor. Mientras más tiempo pasa, mejor funciona, y pocas marcas se pueden atribuir esta ventaja. No sé por qué es así, creo que fue como un reflejo. No sé por qué es así, creo que fue como un reflejo. Pero mucho ojo, no te quedes con que cámaras y rendimiento es lo único que puede darte. Cuenta con un panel AMOLED con resolución Quad HD, tasa de refresco variable de 10 a 120 Hz y 1000 nits de brillo máximo. Y además, a esta pantalla lo acompañan parlantes estéreo. Tiene un sensor de huellas under display que funciona bárbaro. Vas a poder sumergirlo en el agua hasta un metro y medio durante 30 minutos. Tiene 5000 mAh compatible con carga inalámbrica de hasta 23 watts. Y acá tengo que hacer un parón, porque el stand-by que maneja, es decir, dejarlo suspendido mientras no se usa, es una locura. Y es algo bueno. Consume 1 o 2% como muchísimo durante la noche, es decir, 7 u 8 horas. Así que posta que es excelente. Y si hablamos de la autonomía final, da de 7 a 8 horas de pantalla activa y llego al final del día con un 25 o 30% restante. Y con esto último, deja a la vista la importancia del software. Y es que no hace falta tener el mejor hardware para dar la mejor experiencia. Otro claro ejemplo es la cámara, porque utiliza el mismo sensor de la anterior generación. Es decir, el Samsung GN1 de 50 megapíxeles con autoenfoque láser y estableización óptica de imagen. Asimismo agregamos un telefoto de 48 megapíxeles con estableización óptica y un ultra wide de 12 megapíxeles. Y mira, las fotos hablan por sí solas. Y me parece muy interesante la mejora que existe comparado a la anterior generación a pesar de utilizar el mismo sensor. El equipo de desarrollo que trabajó en el post-procesamiento hace magia. Y tal vez no lo notes en las fotos diurnas, porque llegamos a un punto donde entra muchísimo en juego la subjetividad. Con la colorimetría, el balance de blancos y el contraste. Para decir si me gusta más, por ejemplo, el Pixel 7 Pro, el S23 Ultra o el OnePlus 11. Pero lo importante están las situaciones más difíciles. Como las fotos con poca luz o donde necesitamos hacer un zoom extremo. Y tengo que decirlo, no me siento tan cómodo, si no es con un Google Pixel, para sacar una foto en la noche. Porque previo a sacar la foto, sí, vas a notar que es un asco el ruido. Pero luego de sacar la foto y procesarla, te vas a dar cuenta que el trabajo es muy bueno. Y no digo que es excelente, porque los destellos en las luces se notan más de lo que deberían. Pero es solo un detalle. Y mira esta función de la cámara. Vamos a editarla y vamos a herramientas donde quiero esto. El borrador mágico. Ahora lo va a analizar y mira, ahí está. Me marcó las zonas que son los cables que puedo darle a borrar todo y se elimina. Pero por ejemplo, che, yo no quiero mostrar que soy tan rata acá y no le cargo nafta a la moto. Ok, lo borramos de esa forma y ahí quedó. No quiero mostrar que por donde ando están todas las calles destrozadas para decir, che, Argentina tiene calles en buen estado o Mendoza mejor dicho. Bueno, lo eliminamos de esa forma. Y ahora pasemos al telefoto, que tiene un zoom hasta 5x, pero podemos llegar de forma digital hasta 30x teniendo muy buenos resultados gracias al Super Resume. Que es un algoritmo que ya lo vimos hace mucho que utilizan y cada vez lo van perfeccionando más. Y ahora, tanto la cámara delantera como la trasera graban en 4K a 60fps. El video está bien trabajado, pero siento que está un par de escalones por debajo que un Galaxy S23 Ultra o un iPhone 14 Pro Max. Así que todavía le falta un poquito en este sentido. Y ahora chequéate esto, pasemos a la parte de video, vamos acá y vemos que estamos grabando en 4K a 30fps con HDR. En 60fps no se puede, pero lo bueno acá es que si pasamos a la cámara delantera, hola chicos, ¿cómo están? Vamos acá y también puedo grabar en 4K a 30fps en HDR. Y como estarás apreciando, tiene un modo cine que permite grabar en 1080p a 30fps y es bastante interesante para redes sociales, pero todavía le falta un poquito. Ahora, cambiando rotundamente de tema. El apartado de rendimiento sé que va a generar muchísimo debate, así que te leo en los comentarios. Si lo vemos por el lado de experiencia, es superior a la mayoría de equipos con Android que llevan los procesadores más potentes. Basándome en mi experiencia, el OnePlus 11 es el único que pude superarle en fluidez, apertura de aplicaciones y en la multitarea. No obstante, cuando hablamos de potencia necesaria para juegos, edición de fotos y video o renderización en tiempo real, se queda atrás por la falta de potencia. Es decir que en muchos casos lo compensan con la optimización de software, pero hay otras veces que no se puede. Y ahora ya llegando a la conclusión, vamos con la pregunta inicial. ¿Estoy de acuerdo en decir que es el Android de referencia? Sí, y a esto le sumo que si estás buscando un celular que cumpla en todo, que a medida que pasa el tiempo funcione igual o mejor y que no tengas que pagar más de mil dólares por eso, el Pixel 7 Pro, escuchá, escuchá, te está llamando a los gritos. Y ni te cuento si te gustan las fotos, no solo por el resultado, sino también por la experiencia que tenés en la aplicación. Y antes de que vayas a los comentarios a decirme muy buen celu, pero cuesta mil dólares, una locura, tranquilo. Si no podés pagarlo por el precio, tal vez no pagarías un celular mil dólares, pégale una mirada al Pixel 7a que la rompe toda por 500 dólares. Si sos de Argentina, consigue el tuyo en Undertaker Tech Store y con este código tenés el video gratis en tu compra. También seguinos en redes sociales para más contenido. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau.